Ahí está Bruno Henrique, está acá Flamengo, la pelota va dentro para Derracaeta, abrí el gol. ¡Gol! Vos sabés que me parece que Tobar hizo el gesto como que iba a esperar algo del VAR. Vamos a confirmar la posición. Veremos, ahora no usai al final. ¡Qué susto para River! Flamengo estuvo cerca. ¿Cuánto me dijo Chelo? Cuatro más. Pelota para Gabigol. Así quiere Pinola, Gabigol, Pinola, Gabigol. ¡Armani, Armani, Armani, Armani! ¡Armani, Armani, Armani, Armani! Se quedó con el empate de Flamengo. La aguanta Bruno Henrique, marca de la cruz, señoras y señores. River, campeón de la Copa, libertador de América. ¿No es la realidad? Está tan difícil de creer. Es increíble. ¡Imposible!